Recordemos que eso que tiene en la rodilla Marcelo ha tenido ya varios partidos Sumando 7 y el resto del partido sumando 9 juegos En algunos torneos De la mejor manera, con más Tranquilo 6-4, don Marcelo Ríos 7-4, don Marcelo Ríos Muy bien jugado de parte de ambos jugadores Estoy cambiando las velocidades y las alturas de las pelotas Pero... Una anticipación de Marcelo increíble pero lamentablemente se le fue ¿Qué? 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 Cuál? ¿Qué? Buen punto, ¿ah? La velocidad de la pelota va a ser otra Fíjela ¡Oh! Bien, por suerte Nada que hacer, el chino jugó bien, pero Ahí está Buena Muy buena Buena Ahí sí Muy buen punto, parte de los dos ¿Se salvó? Sí, impecable lo último Ahí está La misma jugada No, se equivoca De Rafael Kafelnikov Uno más Primer match point para el chileno Impecable 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 Marcelo Ríos Ganándole a un jugadorazo Como es El ruso Yevgeni Kafelnikov Pasando a la siguiente ronda Y enfrentándose También a un gran jugador No lo saluda Marcelo Río Ahí al árbitro Se equivocó bastante A mi parecer Sí, bueno Un poco Objuzgado con los cobros Afortunadamente el resultado Es para Marcelo Río 6-4-7-6 Y ya están octavos de final O cuarta ronda Para medirse Con Alex Correcha